Amigas, amigos, amigues, una vez más aquí en la Roma Records los saluda Dud Mata, su Dud de confianza de la internet y pues estoy aquí rodeado por muchos stickers, seguramente este es el lugar con más stickers de toda la colonia Roma. El día de hoy tenemos unos invitados de Lujazo, unos invitados que vengo escuchando desde que estaba Morrito, obviamente hablo de Porter, esta banda de Guadalajara que se ha convertido quizás en una de las más legendarias de los últimos tiempos, entonces vamos a ver que tienen para recomendarnos, voy a buscarlos, por ahí está Porter, saben si por acá está Porter. ¿Tú te acuerdas David cómo empezaste, cómo te acercaste a la música en un inicio? ¿Cuáles fueron los primeros momentos? Los primeros primeritos momentos creo que fue con Cepillín, y pues ya te la sabes, el Bosque de la China, la Feria de Cepillín. Y además mi abuela era compositora, entonces ella me enseñaba a cantar sus rolas. ¿Así aprendiste a cantar? Con mi abuela sí, la canción que primera que me aprendí se la compuso a mi abuelo, porque él tenía una tienda y entre mi papá y mis tíos le robaban todo, entonces decía como la tiendita de mi abuelo pronto, pronto va a quebrar, si yo me sigo metiendo a ayudarle a despachar. ¡Qué hermoso! ¿Y algunos de ustedes hacían mixtapes, bueno como cassettes o discos que juntaran varias canciones, compilaciones? Pues yo de repente me aprendí una maña con los cassettes. Cualquier cassette que tú tuvieras de tienda, ya sea de una banda, así que tú compraras oficial, les rompí, tenían como un hueco, entonces no podías regrabar, entonces si les ponías una cinta o un papel, ya podías en esa mismo cassette oficial regrabar lo que tú quisieras. Había un programa en las noches en Radio UDG, donde era donde pasaban, pues música así más alternativa, pero te tenías que esperar hasta las 11 de la noche. Por ahí me esperaba para poder grabar reggae, para poder grabar Paul Oakenfall, Paul Van Dyke cuando empezaba ya en los noventa y tantos. Actualmente, ¿cuáles son como sus hábitos de escuchar música? ¿Escuchan en internet, discos? ¿Cómo se llevan ese trip? Las redes, K.O.M., Spotify, y ya cuando es una canción más específica, YouTube, ¿no? Ahí el video y todo. Tengo amigos que son muy, muy malómanos, que tienen muchas colecciones y se pueden investigar y también me llega así como de salpicón lo que ellos escuchan y ya, si hay algo que me gusta, pues ya lo apunto. ¿Cuál fue la última gran recomendación que te hicieron Medusa? Me gustó Jaco Eino Kalevi. Que tocó en Trópico y a partir de ahí mis amigos lo escucharon y también cuando en las fiestas que nos reunimos pusieron y se me hizo bastante interesante. Pues vamos a pasar a la tienda a hacer esta selección. Vamos, vamos. Sí, 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 los van a sentir, los van a oler. Para Música del Espacio sugeriría ese disco de King Crimson. Ellos, al ser una banda que cuando empezaron en sus principios, King Crimson, al entrar en las listas de popularidad se separaron porque ellos no querían que su música fuera popular, no querían que eso modificara como su forma de hacer música y eso te habla de lo clavado que son y creo que es música muy honesta, sin fines de que sea comercial. Cuando yo tenía que, como unos 9, 10 años, teníamos una combi roja de cassette y solo había dos cassettes en esa combi. Caifanes, El Nervio del Volcán y uno de Cronberries, no me acuerdo cuál, pero seguramente el más famoso y era lo único que oí, o sea, fue lo que oímos como por 5 años, cao. Blade Fucking Runner. Blade Fucking Runner, bien dicho, güey. Creo que lo que me encanta es que es como del futuro visto desde el pasado, ¿no? Por lo menos hablando desde hoy. Y creo que eso, todo lo que hace Vangelis es música para el espacio. Es como una oda al espacio, obviamente. Entonces, este, mi obsesión con Vangelis yo me llevaría a stage para el futuro. Blade Mother Fucking Runner. Blade Mother. Portis Head, Portis Head, un disco que cambió mi vida. Yo, pues en esta etapa escuchaba mucho electrónica, era muy saikero. Y entonces, Portis Head, Massive Attack, fueron como los que me jalaron al rock otra vez, con ese sonido tan espacial, ¿no? Y yo creo que ellos fueron los que me devolvieron a la música cantada, cao. A mí este disco, y este género en particular de Afrobeat, me abrió mis horizontes musicales. De todo este rock que me gustaba, y guitarras, y cambios, y como ondas progresivas. Al Afrobeat, que es muy repetitivo, mucho ritmo, mucha vibra, ¿no? Y, pues me da muchísima curiosidad que pasa en Nigeria, ¿no? Todo este movimiento nigeriano es enorme desde hace muchísimo tiempo, y la tecnología que tenían para grabar en ese entonces, y cómo se escuchan las guitarras, y toda esta onda que, o sea, si te clavas. Yo me acuerdo que escuchaba sus canciones cuando tenía como 14, 15 años, y era como mi fascinación, ¿no? Como mi acercamiento a la música pop electrónica, pero me encantaba que eran, siento que eran auténticos, ¿no? Aunque eran pop comercial, me pareciera que siempre fueron auténticos. Tenían unas melodías muy pegajosas, y yo la neta sí siento como él es mi gusto culposo de la infancia, de la adolescencia, de la infancia. Este es el que trae la de Ni Tú Ni Nadie, ¿no? Su cover. Tú Ni Nadie, ¿sí? Sí. El video este de los gorditos. Sí, qué bien que te acuerdas. ¿Cómo se la pasaron en esta búsqueda musical? Sabe. Sabe, rico, rico. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, este, a por acá. Muchas gracias por invitarnos aquí a recordar este, pues, cómo inició todo, ¿no? El origen, sí, el origen es lo que vemos aquí en Mixtape. Yo pensé que nos iban a regalar los discos, pero... Sí, sí, a ver. Bueno, yo fui, soy Luz Mata, esto fue Mixtape, nos vemos a la próxima, amigues, porter, chao. Amigues.